No tengo información, no ha solicitado la Fiscalía más información sobre otros servidores públicos. Esto lo solicitan a través de la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y él nada más me informa de la instrucción que tiene es que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero, pero no tengo información de otros servidores públicos. La instrucción es que no se tape nada. Yo no quiero ser un presidente rehén de nadie. Entonces, si llegan con un expediente, proceda. ¿Qué espera para proceder? No voy a ser tapadera de nadie. No voy a ser tapadera de nadie. También, aclaro, no estoy por las venganzas, no es mi fuerte la venganza, justicia, no venganza, y tampoco por los linchamientos mediáticos. Se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva. No adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar. Hay algo que se debe de cuidar mucho, 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 todos tenemos que cuidar. La dignidad de las personas. La dignidad de las personas.